Que mucho me jodió lo que tú me hiciste Ojalá y que te mientan, así mismo como me mentiste Ya no vuelvo a seguir dándote luz Por mujeres como tú, al amor le puse la cruz Y no confío, te juro que no confío Por dentro me puse frío, de ti no quiero saber Ejo, deja el sentimiento, Torito, y vámonos con un teteo Cabrón ¿Qué pasó? Estoy borracho Igual que yo Mere, cabrón ¿Qué pasó? Estoy borracho Igual que yo Andamos en ruta y carretera Ruta y carretera, andamos en ruta y carretera Ruta y carretera, andamos en ruta y carretera Ruta y carretera, tú que se ha castado en la calle coge la acera Andamos en ruta y carretera, 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 carretera Andamos en ruta y carretera, ruta y carretera Tú que se ha castado en la calle coge la acera Mujer me dice que le seas fiel Ey, yo, y yo nací por un cuerno Debo a dar clase, cojo el cuaderno Andamos en ruta y carretera, véndetela Tengo una menor en Bayamón que la dejé fundida de piel Prendela, 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 que no se apaguea A ella le gusta lo que le traje, le gusta que le encaje Encima de la mesa, de New York, RD Ella me manda mi remesa Todo lo que tengo arriba es a largo plazo Dury con la fucha de Pegaso Yo tengo el mazo que ella la amasa En la sala la cocina, el cuarto y la terraza El mazo que ella la amasa En la sala la cocina, el cuarto y la terraza Andamos en ruta y carretera, ruta y carretera Andamos en ruta y carretera, ruta y carretera Andamos en ruta y carretera, ruta y carretera Tengo esa catao en la calle, coge la acera Andamos en ruta y carretera, carretera, carretera Andamos en ruta y carretera, ruta y carretera Andamos en ruta y carretera, ruta y carretera Tengo esa catao en la calle, coge la acera Prendan el Philly, que se acabó la botella Ella más mía que de ella, todo el mundo roleando Y no se acaba el party, aunque llamen los guardias Monten la querella Esto es pa' atrás y pa'lante, pa' arriba y pa' abajo Pónteme arriba pa' darte pa' abajo Te quiero ver como Cristo nos trajo Chingamos y después pa'l carajo Ey, tú caile pa'l espos No somos na' pero te doy con to' Yo no sorprendido algo más que ustedes Si en el cuello me engancho las travisco' Wow Cabrón ¿Qué pasó? Estoy borracho Igual que yo Mere cabrón ¿Qué pasó? Estoy borracho Igual que yo Andamos en Ruggie Carretera Ruggie Carretera Andamos en Ruggie Carretera Andamos en Ruggie Carretera Tienes acá atao' en la calle, coge la acera Andamos en Ruggie Carretera Ruggie Carretera Ruggie Carretera Tienes acá atao' en la calle, coge la acera Get up James Wheeler El Alfa Y del éxito ustedes están lo contrario Y allí Allá Pero allá abajo No inviertan Que van a malgastar el dinero Get up Voy Lo 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 ¡Suscríbete al canal!